Estamos con falta de recursos, tanto médico como de insumos. Esto viene ya desde hace dos o tres meses, las dificultades se vienen presentando. Si bien tenemos que decir que hemos tenido que resguardar algunas áreas, sobre todo para poder sostener la urgencia, estamos trabajando atrás de esto. El día a día estamos peleando por el recurso, los recursos tratamos de tenerlos. Se nos está haciendo difícil porque tenemos que ver que el contexto nacional está difícil. Bueno, hay mucha especulación en cuanto a la entrega de medicación, a veces no cotizan, pero queremos decir que se está trabajando desde la dirección y de todos los departamentos del hospital para poder conseguir, para poder sostener la urgencia, para que a ningún vecino ni vecina le falte la atención. Las dificultades están y sumado a eso estamos en el mes de enero, que enero siempre fue un mes difícil a nivel administrativo y sobre todo también por las licencias de los profesionales, pero se está trabajando. Muy bien, en el caso de las cirugías programadas, nos ha llegado la información de que han tenido que ser suspendidas justamente para poder abarcar lo que es la guardia. ¿Estás así? Sí, la emergencia, se está sosteniendo la emergencia, las cirugías programadas están suspendidas momentáneamente desde hace más o menos un mes. Alguna que otra cirugía que sabemos que en breve, que no está en urgencia en el momento, pero que sabemos que se va a complicar o que se puede llegar a complicar en breve, también se están realizando. Muy bien, en cuanto a este faltante que vos decís que bueno, que desde la elección ya se está trabajando para poder llevar a cabo todas las áreas correctamente, ¿ese pedido dónde se realiza? ¿Se realiza a provincia, se realiza a nación? ¿Cómo funciona ese sistema? No, se realiza a provincia, nosotros recibimos de nación hay programas que abastecen que por el momento tenemos cubierto, pero en provincia, las compras las hacemos a través del Ministerio Provincial. Otra de las cuestiones que nos han llegado también en este caso desde los trabajadores también de la salud está referido a la alimentación que están teniendo aquí adentro. Hablaban un poco de que no se está dando una buena cantidad, de que no están dando fruta, ¿cómo viene funcionando eso? Hubo un problema en las últimas semanas que sí, tengo entendido que la directora tuvo una reunión con personal de cocina, con la empresa, y que hubo solución en esta última semana en cuanto al, sí, al gramaje, al gramaje de la comida. Es una empresa privada, ¿no? La que brinda el servicio. Es una empresa privada. Es una empresa privada.